Aquí estamos, en el Hotel Ticán Alvisol, preparando el espectáculo del día 29 a las 8 y media y queríamos aprovechar para felicitar a la fiesta. ¡Feliz Ticán Alvisol! ¡Me quedé en el viento! ¡Hola! ¡Buenas noches! Bueno, voy a aprovechar, ahora que no están bien preparados, para felicitaros a la fiesta, ¿vale? Yo os deseo una feliz Navidad y un próspero año 2019. Que entreguéis el año con muy buen bien. ¡Feliz de fiesta! ¡Buenas noches! Os esperamos el día 29, por favor, que no falte nadie, ¿vale? ¡Adiós! ¡A ver, Marina!